Música ¿Sabéis? En esta mañana, durante la semana, me pasaba de que oraba y oraba y oraba y le preguntaba a Dios qué quería que compartiera hoy, aquí. Y siempre se me iba el pensamiento y tenía un sentir hacia una palabra determinada. Yo decía, Señor, ¿será esto? Señor, ¿será esto? Quiero confirmación, Señor. Y el Señor me lo confirmaba y yo vuelta a lo mismo. ¿Será esto, Señor? Porque es que vuelta a lo mismo. Así que yo te digo en esta mañana, la palabra es para ti. Porque primero fue para mí, pero ahora también va a ser para ti. Así que abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene preparado. Dios me hablaba de los tiempos que vivimos hoy y lo que necesitamos para no ceder ante el pecado. Una y otra vez, por más que de verdad leía acerca de estos hombres preciosos de la fe, estas mujeres tremendas que nos habla la Biblia, siempre terminaba en este libro de la Biblia que es el libro de Josué. Y terminaba con estas palabras tan potentes que resuenan desde el principio al final del libro de Josué, que es esfuérzate y sé valiente. Estas palabras como que retumban en nuestro interior. Y ¿saben qué? Estas palabras dan respuesta a lo que nosotros necesitamos en el tiempo que hoy estamos viviendo. Tiempos convulsionados, tiempos tremendos, tiempos tremendos que estamos viviendo. Estas palabras son respuesta. Esfuérzate y sé valiente. El libro de Josué es el libro de la conquista de la tierra prometida. El éxito de la conquista fue que no solo escucharon a Dios, sino que también le obedecieron. Esto me lleva a pensar que para tener valentía, para tener esa valentía que me lleva a la victoria, necesito estar cimentado en su verdad. Creer quién es Dios y creer lo que puede hacer Dios en mi vida. Es interesante como en el capítulo 1 de este libro de Josué, Dios ya le dice. Hablo de este primer capítulo, el capítulo 1. Durante todo el capítulo hay cuatro veces donde Dios le dice y le remarca lo que acabamos de decir. Estas palabras potentes. ¿Cuáles son? Esfuérzate y sé valiente. Pero ¿saben qué? Las cuatro veces las dice por diferentes razones. Por diferentes razones. Josué 1.9. Acompáñenme a leer. Vamos a leer ahora la palabra del Señor. Josué 1.9. Y dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Hay una orden. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. Así muchos verán. Esfuérzate y sé valiente. Así muchos van a saber quién es el Dios que te respalda. Y le decía, Dios le decía esto a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Muestra quién soy yo. Muestra quién soy yo. Para que otros puedan ver. Para que otros puedan creer. Y camino a la conquista. Y camino a esa tierra. Ellos puedan también obedecer. Muéstrales quién es el Dios que te respalda. Quién es el Dios que te guía. Quién es el Dios que te guarda. Hay muchas razones por las cuales necesitamos ser valientes hoy en día. Yo solo me voy a detener en tres razones. La primera, que es nuestro primer punto para los que toman nota. Es valientes para mostrar el poder de Dios. Porque para vivir una vida de verdadero hijo de Dios, tú necesitas ser valiente. Tú necesitas ser valiente. Y aunque estas palabras puedan sonar como, ¿sabes qué? Hoy más que nunca, tú necesitas ser valiente. Yo necesito ser valiente para mostrar el poder de Dios. Yo me imagino a Dios diciéndole a Josué, tú haz tu parte. ¿Vale? La parte que te toca a ti, tú la haces. Solo sé valiente porque yo me encargo de lo demás. Yo voy a hacer lo mío. Tú reconoceme en todos tus caminos que yo estaré contigo. Tú obedece mis mandamientos que yo te voy a respaldar. Y estaré contigo. Vayas donde vayas. Pero ¿sabes qué? Para hacer ese hombre o esa mujer valiente como Dios realmente desea, te voy a decir una cosa. Necesitas caminar sujeto a Dios. Necesitamos caminar sujetas a Dios. Aprender a caminar en su palabra. Vivirla. Amarla. ¿Sí? Y claro, por supuesto, obedecerla. Vivir sujetos a su voluntad. Porque de lo contrario, vamos a intentarlo muchas veces. Vamos a querer mostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque tu vida no está sujeta y no está caminando, no estás andando por el lugar donde tenés que andar. Tus palabras muchas veces van a ser huecas y no habrá respaldo de Dios. Porque no vives dando testimonio de quién es Dios realmente en tu vida y de lo que su poder transformador puede hacer. Necesitas ser ejemplo en lo que dices y en lo que haces. ¿Sí? Tiene que haber como esa congruencia entre mis actos y mis palabras. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Entre mis actos y mis palabras. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer si te la pasas hablando mentiras? ¿Cómo van a creer en el poder transformador de Cristo si te la pasas diciendo grosería? ¿Esa es la forma en que demostramos a Cristo? ¿Esa es la forma en que demostramos a Cristo? Esa no es la forma en que tenemos que demostrar a Cristo. La forma en la que tenemos que demostrar a Cristo es andando por sus caminos, obedeciendo su palabra y cimentados en Él. Esa es la forma de mostrar su poder. Si tu conducta o tu hablar deja mucho que desear, si engañas o eres desleal, la gente no va a ver una transformación en ti. En este versículo que leíamos del 1.9 al finalizar dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabes? Otros creerán si eres valiente y te atreves a mostrar que es Dios el que gobierna tu vida. Que es Dios en donde tú estás parado. Que es Dios el que te sustenta, que es Dios el que te protege, que es Dios el que está en control de tu vida y no otra cosa u otras personas. Dios le dice a Josué, pase lo que pase, no te desanimes, yo estoy contigo. El valle que tú puedas estar pasando, no lo estás pasando solo. ¿Entiendes? No lo estás pasando solo. El momento que puedas estar pasando, no lo estás pasando solo. Porque la palabra de Dios a mí me dice que Él va a estar conmigo vaya donde vaya. Y en Hebreos, capítulo 13, versículo 8, ¿saben? Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo no cambia ni su amor ni su promesa sobre nuestras vidas. Él es el mismo. Por lo cual, así como la antigüedad se lo dijo a Josué y se lo dijo a tantos hombres y mujeres de la Biblia, también hoy esta palabra está vigente para nuestras vidas. Hebreos 13, 8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es que Él no va a cambiar. Él no cambia, ni su palabra cambia y si Él lo prometió, Él lo cumple. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que levantarte y caminar y mostrar el poder de Dios. Cada vez que yo soy valiente y demuestro al mundo quién es Dios, a pesar de lo que yo pueda estar pasando y me planto en mi fe y pongo a Cristo, primero estoy poniendo el nombre de Dios en alto. Estoy mostrando su gran poder actuando en mi vida. Cuando yo confío, cuando me armo de valor y me atrevo a caminar, tomada de su mano, estoy mostrando el poder de Dios en mi vida. Cuando voy en contra de la corriente de este mundo y me paro en el fundamento de su palabra y la creo y la declaro, estoy poniendo a Cristo, en nombre de Cristo, en alto en mi vida. Cuando no me creo, lo primero que me dicen personas que no tienen a Cristo en su corazón, lo que me dicen las redes sociales, lo que me dice la televisión, lo que me dicen personas que cuando yo no me creo todo eso, estoy poniendo el nombre de Dios en alto en mi vida. Y otros lo ven y las personas que me rodean lo ven. Pongo el nombre de Dios en alto cuando avanzo, a pesar de los gigantes o de las barreras o cuando hago caso omiso a las ideas distorsionadas y degeneradas de este mundo. Pongo el nombre de Dios en alto cuando en obediencia oro por mis autoridades, oro por mi presidente, oro por los senadores, oro por los diputados, oro por la señora Montero. Necesitamos orar por nuestras autoridades. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente. Cuando algo que tú sabes que es solamente por obediencia que lo estás haciendo, pero caminas en esa obediencia, aunque te cueste, aunque no seas del mismo partido político, sabes que estás siendo obediente y estás poniendo el nombre de Dios en alto. ¿Amén? Cuando no estamos de acuerdo con ellos o con las cosas que dicen o hacen, pero yo tengo que orar y pedirle al Padre por ellos. Y sí, necesitamos ser esforzados y valientes. Segundo punto, valiente para hacer frente a la oposición. Vamos a leer en el mismo capítulo 1, el versículo 18. Dice, 1.18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mande, que mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Cualquiera que fuere rebelde, Dios diciéndole a Josué, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que mueras. Pero tú no te olvides lo que tienes que hacer, que es esforzarte y ser valiente. Nuevamente Dios hablando a Josué, diciéndole, mira, Josué, vas a tener oposición. La cosa no es color de rosa, no es que hoy vamos caminando todos juntos y llegamos a la tierra prometida y ¡guau! No, en el transcurso van a haber muchos que se van a rebelar, van a haber muchos que obviamente se van a oponer, van a haber muchos que no van a querer acatar órdenes. Tú haz tu parte, pero yo voy a ser la mía. Eso mismo nos dice el Señor a nosotros. Muchas veces en nuestro andar, en nuestro caminar como cristianos vamos a encontrar oposición, personas que se van a oponer, que se van a rebelar, que se van a enojar con nosotros por lo que decimos, por cómo andamos, cómo pensamos, hasta cómo nos vestimos. Pero ¿sabes qué? Tú haz tu parte, el Señor se va a encargar. Amén. Y otra cosa te voy a decir, Dios no defiende a los cobardes, Dios defiende a los valientes, Dios defiende a los que se atreven, Dios defiende a los que dicen sí. es a veces muy difícil cuando la gente que no tiene a Cristo en el corazón te mide por tu forma de vestir o por si vas demasiado tapada o por si no vas con ropa de marca. Es muy difícil vivir en este mundo porque cada vez está peor. pero aún en esos momentos aunque parezca una tontería aunque ya tengamos muchos años y a mí qué me importa yo me he visto como quiero me pongo los zapatos que quiero y me arreglo el pelo como quiero pero hay gente que sí le duele eso hay jóvenes que sí le duele eso hay jóvenes que dicen qué lástima que no pueda tener yo estas zapatillas de marcas que todo el mundo tiene ya es que tengo las adidas y todos me miran porque usan de otra marca más conocida hermanos tú tienes que aprender a ser valiente recuerda Dios no defiende a los cobardes Él defiende a los valientes no defiende a aquellos que en vez de enfrentar los problemas esconden la cabeza bajo tierra para que nadie nadie los vea es ilógico ¿no? pero hay muchos que lo hacen piensan que nadie ve que está pasando por un problema y dice aquí estoy yo estoy solito que no me miren que no me miren que no me miren pero sin embargo todo el mundo se está dando cuenta que estás pasando por un mal momento no escondas la cabeza sé valiente sé valiente ¿soy cobarde o soy valiente? una persona valiente es aquella que actúa con valor y determinación ante situaciones difíciles y también te voy a decir otra cosa que ser valiente ¿sabes? es cuando reconoces tus errores pedís perdón y empezás a andar de nuevo eso es ser valiente cuando uno reconoce el error con una persona hasta con el mismo Dios que todo lo sabe y todo lo ve pero cuando uno se humilla reconoce le pide perdón a Dios Dios te perdona te limpia te coge de la mano y continúan en el camino esfuérzate y sé valiente ¿sabes por qué? porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino ¿de qué? de poder de amor y de dominio propio no seas cobarde es un poco fuerte pero decíslo al que está al lado tuyo con todo el amor del mundo decirle no seas cobarde no seas cobarde levántate y sé valiente cuidado no se lo tomen con no seas cobarde no seas cobarde o sea en plan así no con amor pero ¿sabes qué? a veces esas palabras son las que retumban en los momentos de decisión no puedo ser cobarde tengo que ser valiente quien me defiende es Dios Dios viene a buscar valientes que se ponen toda la armadura de Dios esa armadura que nos habla Efesios 6 capítulo 6 versículo 10 y esa armadura de las que tantas veces se nos ha enseñado aquí cada día nosotros tenemos que estar revestidos con esa armadura de Dios porque siempre va a haber oposición contra tu vida contra tu familia contra el ministerio contra la iglesia pero no te puede coger desprovisto tú tienes que ponerte la armadura cada día cada día yo pensaba en algo que escuché hace mucho mucho tiempo y que la verdad que eso me marcó bastante ¿no? bueno me marcó mucho pero es me dijo ¿tú mandas desnudo tus hijos al colegio? ¿cómo voy a mandar desnudo a mis hijos al colegio? pues si no oras por ellos los estás mandando desnudos afuera a la batalla tú tienes que orar por tus hijos tienes que pedirle a Dios por tus hijos tienes que revestirlo enseñarles porque ellos aunque sean pequeños o tengan 15 años tengan 18 tengan 20 necesitan saber que hay un mundo ahí afuera y que ellos tienen que ser valientes pero van a ser valientes con toda la armadura de Cristo no mandes desnudos a tus hijos afuera no los mandes desnudos has pensado es un poco como chocante ¿no? pero si te pones a pensar es muy real mándalos siempre ora siempre por tus hijos enséñales siempre como deben de andar Dios busca valientes que pelean y libran batallas cada día por sus matrimonios viene a buscar padres que pelean y libran batallas por sus hijos quitándolos de las mismas garras de Satanás Dios viene a buscar hijos valientes que honran aman respetan a sus padres Dios viene a buscar hombres y mujeres que no tienen miedo a predicar la palabra de Dios Dios viene a buscar a esos valientes va a haber oposición y muchas veces en tu andar vas a querer tirar la toalla pero Dios te dice yo me ocupo pues fuérzate y sé valiente que cuando Satanás quiera levantarse en tu contra tú recuerdes Dios está conmigo pero yo necesito esforzarme y ser valiente el punto número 3 dice valiente para empezar de nuevo y no soltarme de su mano vamos a leer en salmo capítulo 37 versículo 24 y dice así cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano eres valiente si estás dispuesto a empezar de nuevo aunque le hayas fallado a Dios es como yo les decía recién dar la cara reconocer los errores y pedir perdón es de valientes tal vez muchas veces hayas renegado de Dios o le hayas fallado o no sé o las restricciones o los límites no te han gustado lo que te ha puesto Dios y hayas renegado de eso muchas veces tal vez no hayas entendido el por qué o el para qué del momento de la situación que puedas estar viviendo de ese valle o de ese desierto pero si te acercas a él y te arrepientes de todo corazón por lo que has pensado por lo que has dicho o por cómo has actuado él se acercará a ti y te va a extender su mano él no te va a dejar para siempre ahí tirado él no te va a dejar para siempre padeciendo si tú le pides perdón y te arrepientes él coge tu mano él coge tu mano y te levanta él te levanta ¿sabes qué? es promesa de Dios es promesa de Dios lo que hablábamos hoy recién es promesa de Dios para tu vida él no te va a dejar tirado él nunca te va a dejar tirado él siempre te va a dar una nueva oportunidad pero no juguemos con las nuevas oportunidades no juguemos porque con Dios no se juega con Dios no se juega si tú te acercas a él y te arrepientes él te va a sacar del pozo de la desesperación él te sacará de allí pero escucha lo fácil en esta vida es abandonar lo fácil es darse por vencido lo fácil es hacer como que ups pero esta prédica no es para mí hoy porque la verdad que yo me siento muy muy fuerte muy valiente yo creo que la palabra de Dios es para todos y cada uno de nosotros porque cada día libramos batallas cada día libramos batallas lo difícil eso es lo fácil pero lo difícil es ser valiente y reconocer ante Dios tus pecados tus errores todo lo que has hecho mal y decirle a Dios que necesitas empezar de nuevo no vamos a terminar pero yo quiero que cierres tus ojos un momentín y pienses pienses si tú hoy no necesitas empezar de nuevo para reconocerlo tenés que ser muy valiente tal vez algo no te ha gustado y y has renegado o tal vez estás enfadado con Dios o tal vez estás un poco disgustado porque no ha hecho como tú pensabas o porque estás viviendo una situación que no entendés el por qué la estás viviendo pero sabes qué necesitas empezar de nuevo y si es así por favor piensa 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 porque él está allí y quiere extender su mano para sacarte de ese lugar perdonarte limpiarte y ponerte cerca de su corazón abre tus ojos esto no es para cobardes o pusilánimes recuerda esto es para valiente su mano está extendida para poder empezar de nuevo no es tarde nunca es tarde nunca es tarde no importa si eres demasiado joven o tienes unos cuantos añitos pero nunca es demasiado tarde Dios no mide la cantidad de edades de edad que tienes o si tu pecado es así de chiquitito o es así de gigante él ve tu corazón y él quiere que te acerques a él él quiere que te acerques a él nunca es tarde para empezar tienes que ser valiente tienes que ser muy valiente lo que le esperaba por delante a Josué no era color de rosas iba a pasar por muchos momentos difíciles pero el Señor una y otra vez le dice esfuérzate esfuérzate dame lo mejor esfuérzate dame lo mejor toma mi mano yo estoy contigo yo estoy contigo sé valiente yo voy a cuidar tus espaldas yo voy a cuidar tus espaldas tú esfuérzate y sé valiente no te desanimes ante lo primero que venga a tu vida ante el momento que no encontrás la solución no te desanimes no permita que esto te avasalle levántate en el nombre de Jesús pelea pelea y tómate de la mano de Dios no te desanimes no te desanimes cobra valor cobra fuerza para poder emprender esto que estamos viviendo hoy esto no es una novedad los tiempos que estamos viviendo hoy a ver no nos pueden coger por sorpresa porque nosotros sabemos que la Biblia nos habla la Biblia fue escrita hace miles y miles de años y sabemos que estos tiempos que nosotros estamos viviendo hoy tiempos de convulsión tiempos de ideas distorsionadas tiempos de mentiras tiempos de engaños tiempos de peleas tiempos de enfermedades fuertes desconocidas tiempos de terremotos tiempos de guerras tiempos de a que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo van a llamar bueno una y otra vez una y otra vez no nos puede coger por sorpresa porque nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios y yo pienso como no creen algo que fue escrito hace miles y miles de años que se esté cumpliendo ahora profecías que se estén cumpliendo ahora estos son tiempos de dolores de parto y necesitamos estar muy apercibidos de esto estos son tiempos solamente para valientes y me olvidé de decirles yo creo que lo habrán visto en el título ahí se llama la prédica tiempo de valientes solo los valientes van a poder pasar este tiempo en victoria solo los valientes solo los que han creído en Dios solo aquellos que se han aferrado que le han dicho Señor esta es mi situación pero aquí estoy solo esos van a pasar este tiempo Cristo viene pronto Cristo viene pronto esto no tiene que ser un miedo una tristeza wow Cristo viene pronto no Cristo viene pronto y esto tiene que ser una alegría para cada uno de nosotros pero también un motivo de ponernos las pilas y predicar el evangelio a toda criatura para que muchos puedan creer para que muchos puedan pasar este tiempo como valientes esperando a que Cristo venga por su iglesia amén y ya para terminar y ya para terminar quiero preguntarte tú eres un valiente o eres un cobarde vuelvo a lo mismo parece que fuera muy fuerte la palabra cobarde pero tú tienes que pensar cómo estás enfrentando tu vida hoy de cara a tus hijos o a tus padres o en tu colegio en tu instituto en tu trabajo cómo la estás enfrentando con valentía con valentía con valor yo espero que sí yo espero que seas un valiente que seas un valiente de Cristo amén ponte de pie ponte de pie en esta mañana vamos a orar cierra tus ojos y yo lo que quiero es que tú levantes tus manos levantes tus manos y digas Señor yo necesito ser un valiente para mostrar que hay un poder un poder que viene de ti yo necesito ser valiente para enfrentarme a la oposición a todo lo que el enemigo el mundo y aún mi carne quiera poner enfrente mío necesito ser valiente para ir en contra de esa oposición para ir en contra de lo que se quiera levantar para ir en contra del susurro mismo de Satanás necesito ser valiente levanta tus manos y dile Señor dame esa valentía dame esa valentía porque la necesito porque tal vez estoy escaso porque voy en números rojos porque tal vez mi tanque está muy muy vacío necesito que me llenes de esa valentía necesito enfrentar la oposición pero también necesito Señor que me des una nueva oportunidad que extiendas tu mano a mi favor y me des una nueva oportunidad me arrepiento pídele perdón me arrepiento me arrepiento de mis pecados me arrepiento de haber sido un cobarde me arrepiento de haber sido un pusilánime me arrepiento de todas las cosas que dije pensé o hice yo hoy necesito 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 volver a empezar contigo Señor necesito volver a empezar contigo necesito volver a empezar contigo dice lo necesito volver a empezar contigo esta palabra arde en mi corazón esta palabra arde en mi corazón ¿sabes por qué? yo te voy a decir ¿por qué? porque mientras yo oraba por esta prédica el Señor me mostraba gente que su corazón estaba lejos y si tu corazón está lejos es porque en algún momento de tu vida en algún momento de tu vida ha sido un cobarde ha sido un cobarde y hoy necesitas acercarte a Dios acercarte a Dios tú no abras tus ojos a ti no te tiene que importar lo que el otro haga piense diga o hable en este momento eres tú y la oportunidad que Dios te está dando escucha la oportunidad que Dios te está dando de que te acerques nuevamente a Él esfuérzate la cosa no es fácil la vida no es fácil las situaciones no son fáciles pasar por una enfermedad no es fácil pasar por un divorcio no es fácil pasar por momentos económicos desbastadores no es fácil pero no te desalientes tú esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo yo estoy contigo vayas donde vayas yo estoy contigo yo estoy contigo acércate a Dios acércate a Dios y toma su mano y sé un valiente sé un valiente Padre Padre gracias en el nombre de Jesús gracias en el nombre de Jesús por tu palabra gracias gracias por hablarnos gracias porque yo sé que hay algo que tú has hecho hay algo que tú has hecho Señor yo te alabo y te doy gracias te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús Padre amén y amén y amén